Después del rompimiento con Almacero, Carlos Espejel y Patricia Azuara, madre de su hijo Fausto, han dejado atrás todo resentimiento y hoy en día conviven como una familia. Justo así los captamos al finalizar la obra, Cleopatra metió la pata en donde el actor participa. Contento de que ya podamos estar en paz y llevar una relación contenta, sobre todo porque tenemos hijos en común, entonces es padre que estemos contentos. ¿Alimaron todas las asperezas, compadre? Todas las asperezas están alimadas así que estamos muy tranquilos. No es como un reencuentro, siempre hemos estado en relación de papás pero bien, todo bien, no hay ningún pleito, no hay nada, tenemos muy claro lo que queremos, que es la felicidad de nuestros hijos y estamos bien, por eso estoy aquí. Cuestionamos a ambos si existe la posibilidad de que reinicien su relación. Yo creo que tenemos ahora una buena relación y eso así es como está y vamos a dejar que fluyan las cosas, ¿no? Lo importante sin lugar a dudas es nuestros hijos, que estén bien todos y poder tener una relación armoniosa. ¿Están viviendo juntos? No, 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 no. Siempre vamos a estar juntos y vamos a salir de vacaciones juntos, también en familia, porque eso es lo que nos hace felices y lo demás ya no me importa ni si lo que pasó, con qué pasó, no me importa nada, porque ya está fuera de la vida. Carlos Espejel celebró su cumpleaños y confesó que Alma Cero le mandó felicitaciones. Muy bien también con Almita, estamos, me mandó felicitar y estamos muy bien también con ella. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!